Gracias Libdem, tú lo has dicho, como cada lunes nos acompaña la terapeuta Lili Estrada para hablar de las neurociencias y su aplicación en la vida diaria. Lili, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, pues espero que todos estén bien, que hayan pasado muy bien su huracán, que hayamos tenido lo suficiente y a seguirnos cuidando. Claro, a seguirnos cuidando. Ya nos dijo el meteorólogo hoy en la mañana Lili que todavía no hay que cantar victorias y es que nada más al pendiente sin preocuparnos de más ni nada. Nada más al pendiente de la información que por supuesto la pueden obtener aquí en CIPSE Noticias. Así es. Pero bueno Lili, vamos a hablar de este tema de las neurociencias. Por el principio, por lo básico, ¿qué son las neurociencias? Mira, en medicina hay dos materias que les tenemos terror los estudiantes, porque soy médico y luego fui terapeuta y también mediadora, ¿no? Ajá. Pero la anatomía, creo que el 50% se va por anatomía porque no la pasa. Ajá. Y luego sigue en cuarto año las neurociencias. Ok. O sea, pero nosotros lo vemos como médicos desde el punto de vista de la anatomía, la fisiología y la bioquímica del sistema nervioso. Ajá. Las neurociencias es una maravilla porque ha descubierto a través del tiempo desde el doctor Ramón y Cajal en España, que se sacó el premio Nobel por esto, de que, bueno, y qué hago con toda esta información, ¿sí? Claro. Entonces, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, cómo lo hacemos, en qué parte de nuestro cerebro está y cómo podemos esto entenderlo y aplicarlo para tener una mejor vida. Ok. Si yo me paro ahorita en el espejo, ¿qué voy a ver? El resultado de mis acciones, el resultado de mis hábitos, nada tiene que ver la gente de alrededor. Pero además yo tengo así como un genio de la lámpara, que es mi cerebro, que es el con el cual yo me voy a entender, yo voy a ver, saber qué es lo que hay ahí y por qué es tan importante. Mira, el cerebro pesa kilo y medio a dos kilos, pequeñito, pero tiene el 60% de su contenido es grasa y una cosa importante que a veces la gente nos critica, los que somos, que tomamos agua cada rato y dicen, ay, sí, se sienten radiadores, ¿no? No, he oído ese comentario. Es grasa cada quien. Claro, pero porque además es importante, porque el 70%, entre el 70 y el 75% de nuestro cerebro es agua. Entonces necesitamos esa agua para que, por eso cuando nos deshidratamos no pensamos bien y hacemos muchas cosas, porque no estamos nutriendo a nuestro cerebro. Tenemos 100 mil millones de neuronas y todas están así, alocadísimas, trabajando, lo querramos o no, lo intentemos o no, nos entendamos con toda esa conexión y si yo no le doy órdenes al cerebro, el cerebro hace lo que puede con lo que tiene. Si desde que estamos creciendo, dice, eres un tonto, estás fea, estás gorda, entonces el cerebro empieza a decir, ok, entonces si estás fea, gorda y tonta, entonces empiezo a buscar ejemplos afuera de mí, de lo que son esas cosas malas y entonces yo lo creo porque el cerebro no tiene, no sabe que simplemente es como el genio que va a cumplir estrictamente lo que tú necesites. En programación neurolingüística se dice que nosotros, el cerebro es, no sabe que es una broma. Claro, no diferencia la realidad de algo. Es literal, claro, no hay una diferencia de nada, simple y sencillamente hace lo que tiene que hacer de acuerdo a mi pensamiento y a lo que yo digo. Ok. Entonces, por eso es muy importante que tengamos la conciencia de cómo estamos tratando a los niños y cuando somos adolescentes, adultos, de cómo yo quiero ser. Claro. Puedo yo decidir, ok, bueno, pues mis hermanos son unos bonitos y unos súper inteligentes con memoria fotográfica y yo, no, bueno, pues entonces voy a ser yo, vamos a ver qué puedo hacer con lo que tengo. Claro. Y te pones a desarrollarlo según el propósito que tienes en tu vida, qué quiero ser, quiero ser modelo, quiero ser, bueno, hazlo, todo lo puedes hacer. Haz de cuenta que tu cerebro es el centro de la magia del resultado de tu vida. Ay, qué hermoso. Ok, entonces, ¿qué quieres hacer? Es como Ramón y Cajal también decían que es como una arcilla que tiene, que ese es el descubrimiento maravilloso de la neurociencia, que es moldeable, es, tiene plasticidad. Puedo hacer una escultura, no me gustó, vuelvo a hacer otra, porque tengo cien mil millones de oportunidades de hacerlo. Claro. Y cada vez que yo hago algo y lo vuelvo un hábito, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un surco cerebral. Y ahí me voy. Y eso es un hábito. Puedo ser bueno o malo, no importa, ya lo hice. Pero si este no me conviene, no me gusta, el resultado no fue el que yo intenté porque no tenía otra en ese momento. Bueno, me informo, estudio, hago y me voy y hago otra conexión neuronal y voy haciendo otro surco y ese surco desaparece. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la maravilla de las neurociencias. Lili, no, de verdad que es muy importante tener esta información porque está al alcance de todos, Lili, y de pronto puede caer la gente en escepticismo porque lo relaciona con esto que está muy de moda, por ejemplo, de manifestar y cosas así. Pero es algo que la ciencia lo dice y lo avala y existe de verdad. Y además lo ha comprobado. Claro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con nuestra respiración consciente, con estar aquí y ahora, en mindfulness y con la meditación. Cuando una persona medita, todo el tema del cerebro, hasta esas 100 mil millones que están haciendo relajo, se calman y siguen lo que yo estoy haciendo. Se calman, se regeneran y cuando yo regreso a los 15, 30 minutos de mi meditación, como que salieron todas las respuestas que yo estaba buscando, pero como estaba yo tan estresada buscando, no las encontraba. En cambio, respiré bien, hice una buena meditación y todo se está solucionando. Qué maravilla. De verdad que hay que ponerlo en práctica y sobre todo también ser muy cuidadosos y cuidarnos nosotros mismos con esto porque pasa mucho, Lili, que de pronto dices, ay, qué tonta, se me olvidó. No, 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 el cerebro ya registró eso y está mal. Y te lo cree. Entonces, exactamente. Y te lo cree. O el estresarnos por cosas que todavía no pasan porque el ser humano tiene esta facilidad de crearte mil los escenarios. O estamos en el pasado, es que yo cuando estaba chica me pegaban, no sé qué, pero ya no hay nadie, ya no te pegas, ya estás grande, te puedes defender. Pero bueno, nos quedamos atorados en el presente, en el pasado o estamos futureando. Cuando yo pueda, cuando yo me saque la lotería o el melate, entonces voy a comprar mi coche nuevo. Entonces dicen, no, 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 no. O sea, ¿qué tienes en este momento? ¿Una bicicleta? Pues aprovecha tu bicicleta. Claro, haz ejercicio. Y tal vez ten en mente lo que quieres para que puedas llegar a él. Definitivamente, cuando tú digas, esto quiero y lo sueltas, tu mente lo sigue buscando. Me acaba de pasar una cosa maravillosa, chiquitita. Estuve buscando durante dos años un congelador para la casa, ¿sí? Pero yo soy mi maniática y a mí me gusta todo, verlo en cajitas, en orden, etc. Me voy a Costco y encuentro un vertical con siete cajitas. Mi felicidad total, lo compré, ya está. Pero yo lo solté hace dos años y que yo ni me acordaba. Claro, por eso llegó. Me atropelló. Bueno, ya hablaremos de este tema más adelante porque de verdad que está muy interesante, Lili, y yo siento que hay mucho despertar entre la sociedad, gracias a Dios, y qué bueno que esté ocurriendo esto. Claro, y hay cuatro o cinco puntos que valen la pena que les vamos a dar la próxima semana para que aterricemos esto y lo podamos hacer realidad. Claro, me encanta la idea. Lili, pues muchísimas gracias por tu visita. Te esperamos entonces la próxima semana para checar esos puntos que nos dices. Y bueno, hoy estaremos muy al pendiente, como sea. Claro que sí, gracias. Muchas gracias, Lili. Y bueno, nosotros nos vamos a la pausa comercial, pero quédense porque todavía tenemos mucha más información aquí en Cipcio Noticias más temprano. Volvemos.